El Rosario es una verdadera fuente de gracias. Dios quiere que muchas gracias nos lleguen por intercesión de la Virgen María, ya que por ella nos llegó la salvación. Innumerables testimonios de conversión han surgido por el mundo de quienes no creían en Dios y gracias al rezo del Santo Rosario han vuelto a la Iglesia Católica. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Lucas 1, 42. Gracias.